Habla que habla, pasamos los días Yo encerrado en el barrio, colmado Tu mayorillando amor y pelea Que no se meta suegra, maldita sea Estoy harto ya, triste de pensar Que ahora va a llegar a mi mamá, eres tu mamá El día de hoy me metiste cuando dije que sí También su abanico, está muy harto y cansadito Ay, por Dios mi amor Vamos huyendo y aprime destinos a manar Ay, por Dios mi amor Soltemos el mandato, vamos derrumbar pa'l mundo Arroyo y abichuela, quería una bandera Mofongo y sancocho, ni siquiera un bizcocho Amor, ella se pasa, me está volviendo loco Sácame de acá que pesadilla esa mamá Me tienen arrolla, triste de pensar Que ahora va a llegar a mi mamá, ay papá El día de hoy me metiste cuando dije que sí La cuña, el perro, el gato que se baña pa' carajo Ay, por Dios mi amor Vamos huyendo y aprime destinos a manar Ay, por Dios mi amor Soltemos el mandato, vamos derrumbar pa'l mundo Máximo Music Suena por ti mi amor Me lo mueve de verdad Lo siento mucho que no me he entregado Gracias a Dios que me fui pa' otro lado Pobre mi suegro que sigue amarrado Mi amor si lo quiere, lo saco del caos Máximo Music